Me recoge las ocho y media nueve y de esto de que me recoge las ocho y media nueve y se va para, nos vamos para el hospital. Bueno, se me ponen a hacer, ya directamente allí, se me ponen a hacer las, lo que son las marcas, perdón, las marcas de rotuladores y tal. Sí, vamos, que te hacen el diseño, aquí lo podemos ver en pantalla. Eso es, eso. Se me pusieron a decir cómo iba a ser la operación, que iba a ser relativamente fácil, que no iba a ser dañina, que me iba a quedar, eso es, o sea, porque lo que es la cirujana no hablaba inglés, esto era traducción en el guía, ¿vale? Porque el guía sabía turco, inglés y español, ¿vale? Y el turco, o sea, lo que es el guía, me traducía de la cirujana turca y me decía que la operación me iba a quedar como si no hubiese tenido alopecia nunca en la vida. Así, así me lo dijo. O sea, yo me quedé con esa frase. A ti en algún momento de, o sea, desde que tú llegas, porque entiendo que si nos remontamos un poco atrás, cuando el comercial te pide que le mandes las fotos y estas fotos son enviadas a la clínica, ¿a ti en algún momento se te informa de que se te van a extraer el número de folículos o de unidades foliculares que al final te extrajeron? No, o sea, no te dicen, oye, por el tipo de alopecia que tú tienes hemos pensado que lo ideal serían, pues, implantar 3.000 unidades foliculares, por decirte un número. Es más, yo supe que los folículos que me implantaron cuando se acabó la extracción de folículos, es decir, en ningún momento me hablaron, yo no sabía lo que era un folículo. O sea, Borja, yo te estoy hablando de que yo fui allí, me dijeron que me podía operar y no me dijeron nada, o sea, nada. Esto, lo que te estoy contando yo tal cual fue como sucedió, es decir, a ver, sí, a lo mejor me dijeron, bueno, pues mira, lo que te he dicho, no vas a tener el pelo como si no tuviste esa alopecia, tal, pero poco más, no me dijeron que es un folículo, en plan, no me dijeron nada, es decir, yo he estado en contacto con otros expertos de aquí de España y todos los expertos que me han dicho de España, es, tío, tú no te tendrías que haber operado con 19 años, te tendrías que haber operado. Totalmente. A los 25, aproximadamente, 25, 26, te operas. Es que te lo digo en parte por eso, porque, o sea, cuando te he hecho la presentación ya he dicho que eras un chico bastante joven, que me ha extrañado que no hubieras iniciado un tratamiento previo, pero sobre todo, claro, la cantidad de unidades foliculares que te extrajeron de esa zona delante es descomunal. O sea, es, para un chico tan joven, bueno, ya no un chico tan joven, pero en cualquier intervención de este tipo, superar las 3.000, 3.500 ya estás jugando en un terreno un poco pantanoso y ya superar las 4.000 ya es, como he dicho antes, tirarte de cabeza una piscina vacía y tienes que saber de antemano que la zona delante te va a quedar castigada seguro, o sea, segurísimo. Por eso te pregunto, digo, o sea, tú llegaste ahí, ni en ningún momento te dicen te vamos a extraer 4.000 y pico unidades foliculares, ni nada. O sea, tú llegas ahí y te pones en manos de una gente que no te informa de nada. Mal hecho por parte mía, ¿vale? Por no tener información, sinceramente. O sea, yo esto lo llevo a saber a día de hoy y ya te digo yo que no me opero. Y menos con mucha gente. Ya, ya. Yo lo llevo a saber y no me opero con esta... Esto fue en 2018, 2019, que nos lo pregunta aquí Sergio Eduardo, o antes? No, el 22 de junio de 2019. 2019.